¿Tú no eres chica? Claro que sí, soy una chica. Pues claro que no, tienes pito. Sí, ¿y qué? Soy una chica con pito. Eso no puede ser, mi madre me ha dicho que si tienes pito tienes que ser un chico. ¿Y tu madre sabe de mí más que yo? ¡Ani Lorac! ¡Ani Lorac! ¡Ani Lorac! Hay niños con vulva y niñas con pene. No son la mayoría, pero eso no significa que no existan. La gente piensa que un niño es niño porque tiene pene y que una niña es niña porque tiene vulva. Y piensan eso porque en la mayoría de los casos los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pero no siempre es así. Porque una cosa es lo que se tiene y otra lo que se es. Alguien es chico o chica no porque lo digan los demás, sino porque él o ella sabe que lo es. Hay niños que tienen vulva y niñas que tienen pene. Vamos a conocer a algunos. Eli es muy divertida. Tiene una risa tan contagiosa que nadie puede aguantar a su lado cuando lanza una carcajada. Es muy curiosa y le atraen los enigmas, como los que tienen que ver con la construcción de las pirámides, los relacionados con el espacio o las leyendas, sobre todo las leyendas que hablan sobre sirenas. Tiene mucha suerte porque su padre trabaja en el Museo del Prado y así puede ir a ver su cuadro preferido todas las veces que quiera. Es el Jardín de las Delicias, del Bosco. ¿Lo conocéis? Es muy imaginativa y piensa mucho en el futuro. Sueña con ser diseñadora y poder viajar a diferentes capitales de todo el mundo, como París, Londres o New York. Tiene una perrita llamada Iris, de cuatro años, que acaban de adoptar y disfruta mucho jugando con ella. Cuando Leo era pequeño, sus padres pensaban que era una niña y por eso le ponían ropas que a él no le gustaban nada. Él no quería ni vestidos, ni zapatitos, ni braguitas. Él quería calzoncillos, zapatillas de deporte y camisetas de superhéroes, igual que sus primos y sus amigos. A Leo siempre le ha gustado mucho el fútbol. En cuanto pudo se puso a jugar en un equipo. Al principio jugaba de defensa, aunque lo que él prefiere es jugar de portero. Además practica otros deportes, tenis, balomano y le encanta andar en bici y también bailar. Su asignatura favorita son las mates, bueno, después de gimnasia, claro. A sus amigos les encanta cómo es Leo. Por eso va muy contento al colegio, porque allí con sus amigos se siente muy bien. Desde que empezó a hablar, Sheila dejó claro a todo el mundo que ella era una niña. Cuando cumplió tres años, una amiga le hizo un regalo que para ella fue muy especial. Una falda de volantes y una diadema con un lazo. Se convirtieron en sus prendas favoritas y a estas le siguieron muchas diademas más, muchísimas. A Sheila le gustan las matemáticas, jugar a baloncesto, leer, cantar, también jugar a la cuerda, a la goma, al escondite, bailar y montar coreografías de baile e interpretar. Le gusta mucho montar a caballo, escalar, ir al monte y a la playa, bañarse en la piscina y también en el mar. Y le encantan los animales, sobre todo los ponis y las mariposas. Marcos es un niño muy cariñoso, muy inteligente y su madre dice que a veces muy cabezota. A veces se muestra tímido, pero cuando coge confianza ya no lo parece tanto. Cuando tenía tres años dejó muy claro a todo el mundo que él era un niño y que no entendía por qué no tenía colita como los demás niños. Le gusta ir al cole y le encanta pintar. Además se lo pasa a bomba cuando van de ruta por el campo con los perros. Y en cuanto puede se pone a escalar. Marcos irradia felicidad por los cuatro costados. Felicidad que transmite con la luz de sus ojos a quienes le rodean. ¡Ah, que se me olvidaba! Es súper coqueto. Cada vez que sale a la calle se peina y hasta se echa colonia. Nayane acaba de cumplir ocho años y ha invitado a todas sus amigas a ir al cine. Está súper contenta porque le han regalado la casa de las Monster High y es que le encantan. Hace colección y tiene más de 30 Monsters, así que ahora con la casa. Le encanta bailar y también hace aeróbic. Cuando está con su primo le gusta jugar a fútbol y su equipo preferido es el Barça. Su madre dice que no come mucho. Eso sí, a ella le chiflan las palomitas. Le apasiona la ropa fashion y el espejo lo tiene gastado de tanto mirarse. Es coqueta y además muy atrevida. Imagínate que una vez hasta se puso mechas rosas. Nayane es una niña muy feliz. Miquele es alegre, imaginativa y muy creativa. También es bastante despistada y, como la mayoría de las adolescentes, un poco vaga y rebelde. Le gusta mucho estar con su cuadría de amigas, que se conocen desde la guardería, con las que le encanta hacer planes de futuros viajes. Cuando era pequeña siempre preguntaba por qué sus amigas podían vestirse con vestidos o faldas en la calle y ella no. Uno de los días más felices de su vida fue cuando con dos años y medio el olencero le trajo el disfraz de la reina de los gigantes de Huarte. Le gustó tanto que hasta dormía con el disfraz puesto. A Miquele le encanta ver la tele, sobre todo porque se fija mucho en los planos e interpretaciones, para después ponerlos en práctica, ya que entre sus aficiones preferidas está la de dirigir películas y ser actriz. No os lo vais a creer, pero ha escrito, dirigido y protagonizado ya varios cortos, que a su familia y a sus amigos y amigas les han encantado. ¿Ves? No soy la única. Vale. Pues ya lo ves, soy una niña con pito, sí. Vale. Soy una niña. Vale, vale, se lo voy a tener que explicar a mi madre para que sepa. Ella sabe que es ella, igual que tú, tú sabes que eres tú. Ella sabe que es ella, igual que tú, tú sabes que eres tú. Tú sabes que eres tú, tú sabes que eres tú. Ella sabe que eres tú, tú sabes que eres tú, tú sabes que eres tú.